Este con ustedes, lectura del santo evangelio según San Juan En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos Si me aman, cumplirá mis mandamientos Yo le rogaré al Padre y Él les dará otro paráclito Para que esté siempre con ustedes El espíritu de la verdad El mundo no puede recibirlo porque no lo ve ni lo conoce Ustedes, en cambio, sí lo conocen Porque habita entre ustedes y estará en ustedes No los dejaré huérfanos, sino que volveré a ustedes Dentro de poco, el mundo no me verá más Pero ustedes, sí me verán Porque yo permanezco vivo Y ustedes también vivirán En aquel día entenderán que yo estoy en mi Padre Ustedes en mí Y yo en ustedes El que acepta mis mandamientos y los cumple Ese me ama Al que me ama a mí Lo amará mi Padre Yo también lo amaré Y me Y me manifestaré a Él Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Queridos hermanos y hermanas En el Evangelio de este domingo Jesús se despide de sus discípulos Antes de su pasión Asegurándoles su presencia permanente E infundiéndoles fortaleza Nos vamos a detener en dos ideas fundamentales del texto que hemos escuchado Primera, Jesús no nos ha dejado huérfanos Segunda, Jesús nos promete enviar el Espíritu de la Verdad Primero, no somos huérfanos Jesús le dice hoy a los discípulos en el Evangelio No los dejaré huérfanos Un huérfano No solo es un menor de edad Que ha perdido al padre y la madre Una persona es huérfana también Si se siente sola No tiene quien la proteja O vive con un sentimiento de desamparo Una persona es huérfana también Cuando no tiene los suficientes recursos emocionales Morales, espirituales o económicos Para afrontar los desafíos de la vida Todos somos un poco huérfanos Huérfanos de amor De atención Y de cuidado Hoy nuestra sociedad vive con un sentido profundo De orfandad La globalización La rápida evolución de la tecnología Y la desaparición de las instituciones tradicionales Han hecho que se pierdan valores Y referencias culturales Religiosos y sociales Que antes daban seguridad Otra forma de orfandad En la sociedad Es la falta De liderazgo auténtico Y confiable La falta de líderes Hace también Que el pueblo se sienta huérfano No podemos olvidar tampoco La orfandad impuesta Por los poderes tiránicos A los pueblos A través de la cárcel El exilio La persecución E incluso El injusto despojo De la propia ciudadanía Pues bien Hoy escuchamos a Jesús Que antes de su pasión Nos dice No los dejaré huérfanos Él ya no está físicamente presente Entre nosotros Pero no nos ha dejado solos Y abandonados Nos ha prometido La presencia de alguien Que misteriosamente Estará siempre con nosotros Y nos hará sentir acompañados En el camino de la vida Estas son las inolvidables Palabras de Jesús Yo pediré al Padre Y les dará otro paráclito Para que esté con ustedes Para siempre El espíritu de la verdad Paráclito es un término griego Que designa a alguien Que está llamado a estar cerca de otro Para consolarlo Para consolarlo Conducirlo Conducirlo O socorrerlo Como el abogado defensor Que está al lado del acusado En un juicio O como una madre Que consuela a su hijo En el momento del dolor El paráclito Es como un abogado defensor Es como una madre Que consuela Este es el nombre Que el cuarto evangelio Le da al espíritu El paráclito Un abogado defensor O una madre Es curioso que en griego El término espíritu No es masculino Tiene connotaciones maternales Mientras Jesús vivió Con sus discípulos Fue Él que cumplió Esta tarea Acompañándolos Enseñándolos Y animándolos Ahora después de su resurrección Jesús intercede Ante el Padre Para que nos envíe Otro paráclito A través del cual Él se hace presente Íntimamente En nuestra vida Guiándonos Y fortaleciéndonos Interiormente Un paráclito Al cual Deberíamos Continuamente Invocar Escuchar Y acoger Con humildad Quienes creemos En Jesús Estamos invitados A abrir el corazón Al paráclito Al Espíritu Santo El Espíritu Nos hará superar Nuestras soledades E inseguridades Nuestro sentimiento De orfandad Y nuestros miedos En la desolación Interior El Espíritu Riega nuestro corazón Como corriente De agua fresca Que nos hace Vivir Una y otra vez Cuando todo parece Derrumbarse El Espíritu Nos hace fuertes Y nos hace Vislumbrar Nuevos horizontes Y alienta Nuestra esperanza En las oscuridades De la vida El Espíritu Nos ilumina Con una luz Intensa Y al mismo tiempo Discreta Una luz Que abre Senderos nuevos Por los que nos invita A caminar Liberados de culpas Y de miedos Jesús No nos ha dejado Huérfanos Segunda idea El Espíritu De la verdad El Espíritu Santo En el cuarto evangelio Es llamado también Espíritu De la verdad El Espíritu De la verdad Es como un maestro Interior Como un tutor Personalizado Que dentro del corazón Nos ayuda A vivir Según el evangelio Y nos ayuda A mantenernos En el camino Del amor En la búsqueda Honesta De mayor verdad Integridad Y bondad El Espíritu De la verdad Nos susurra Al corazón Continuamente La palabra De Jesús Hace que Gustemos Su palabra La podamos Comprender Y la pongamos En práctica En la vida Lo primero Que Jesús Nos dice Acerca del Espíritu De la verdad Es que El mundo No lo puede No lo puede Recibir Porque no lo ve Ni lo conoce El evangelio de Juan Llama mundo A las estructuras Sociales A las instituciones Culturales A las corrientes De pensamiento Que se oponen A la verdad A la justicia A la fraternidad A la paz Y al amor En esa mundanidad No está El Espíritu De la verdad Quienes pertenecen A ese sistema Tenebroso E inhumano No pueden Percibir Al Espíritu No pueden Recibirlo Ni lo conocen Dice Jesús Y podríamos añadir Y ni siquiera Lo desean Conocer En cambio Nos dice el Señor Que al Espíritu De la verdad Nosotros Sus discípulos Si lo conocemos Porque permanece En nosotros Y está Con nosotros El Espíritu No es un visitante Que de vez en cuando Se hace presente En nuestra vida No es un huésped Que se queda Con nosotros Por una temporada Es una presencia Permanente Interior Silenciosa En lo más profundo De nuestro ser Una presencia Real Que no nos Abandona nunca Y nos enseña A vivir En la verdad De Dios Revelada por Jesús Por eso Invoquemos Al Espíritu Santo En el silencio De la oración Aprendemos A escucharlo Abandonemos En él Nuestras inquietudes Nuestras ansias Dispongámonos A recibir Su consuelo Y su luz Para seguir Para seguir Para seguir los pasos De Jesús En la vida Hoy Más que nunca Necesitamos Del Espíritu De la verdad Para no caer En cegueras Ideológicas Ni estar sometido A la tiranía De la falsedad Porque vivimos En una sociedad En la que Se intenta Presentar Como verdadero Lo que es falso Y por moral Lo que es inmoral A la falta De respeto Se le llama Sinceridad Y a las oscuras Manipulaciones A espaldas De la gente Estrategias Políticas Los poderosos Mismos Pretenden Imponer Su discurso Cínico Como instrumento De dominación Inventan Narrativas Históricas Que falsean Los hechos Para dominar La conciencia Del pueblo Y se presentan Como líderes Mesiánicos Para asegurarse La popularidad Y el poder Necesitamos Escuchar Al espíritu De la verdad En medio De tanta mentira Y confusión Necesitamos Al espíritu De la verdad Que nos ha prometido Jesús Cuando nos ciegan Las ideologías Cuando nos ciegan Los egoísmos Y las ambiciones Cuando nos resistimos Al amor El espíritu De la verdad Nos hace comprender Que la arrogancia La rigidez mental Y el egoísmo No hacen bien A nadie Y nos alejan De Dios Y de los demás Cuando nos adentramos En los caminos Del poder De la búsqueda De dinero O de popularidad El espíritu El espíritu De la verdad Endereza Nuestro sendero Y nos enrumba En el camino De Jesús El camino De la cruz Que es el camino Del amor Generoso Y sacrificado Por los demás Que es el único Que nos hará felices Y nos conducirá A la vida Solo el espíritu Santo El espíritu De la verdad Nos puede hacer Caminar en la verdad El espíritu Santo hará Que reproduzcamos En nuestra existencia Los gestos De Jesús Aquellos mismos Gestos Que él realizó Y daban esperanza Y curaban la vida El espíritu Santo hará Que recordemos Y vivamos Las palabras De Jesús Las que pronunció Él mismo En las plazas Y en los caminos Iluminando Dando consuelo Y perdonando El espíritu Nos hace Contemporáneos De Jesús Hace que Jesús Sea Una presencia Real En nuestra vida El espíritu Es La memoria Viva De Jesús En nuestro corazón En conclusión A nosotros Sus discípulos Y discípulas Que vivimos En el mundo Pero que no somos Del mundo Jesús Nos asegura Que no Estamos Solos Que no Nos ha dejado Huérfanos Desamparados Y a merced De los riesgos De la mundanidad Y las hostilidades De las fuerzas Del mal Cuando nos parece Que más solos Estamos Es cuando Él Más cerca Está de nosotros No somos Huérfanos No vivamos Como huérfanos Abramos el corazón Al espíritu De la verdad Al espíritu Que es La ternura Y la fuerza De Dios El consuelo Y la verdad De Dios Con él Con el espíritu Nuestra vida Se volverá Sonrisa Solidaridad Fortaleza Compasión Ternura Y perdón Con él Seremos Apasionados Testigos De la luz Sembradores De paz Y profetas De esperanza Amén De paz Ternura 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 Ternura